Buenas noches a todos Buenas noches a todos Aún dice que no bastará con mi vida Por favor, fue que pude ver Lo que habías hecho para mí Y sin yo pagar, alcanzarlo yo Puedo sentir mi humillación Que solo este amor ya en la cruz Y sin merecerlo, me poniré Y aún sin poderte agradecer Cuenta lo que necesito Y yo quiero darte un poco más Aún dice que no bastará No bastará con mi vida 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 No bastará con tu amor No bastará con mi vida